Pues amigos de Rancho, hoy estamos ya en lo que es la feria, aquí estamos en el primer día donde se ha destacado la presencia de algunos ganaderos. En este caso estamos aquí con el Rancho Ana Teresa, como pueden ver, de ganado Bee Master, muy muy buscado en esta zona precisamente por las cualidades que tiene este ganado. Nos encontramos con Carmelo Félix, él está encargado de este rancho, está aquí el rancho muy cerca de Ciudad Valle, en Aquismón, es la carretera, está sobre la carretera. ¿Qué te parece el ganado, cómo se ha desenvuelto aquí el ganado Bee Master? El ganado se ha desenvuelto muy bien, es lechero, engordado, inclimitado en la zona huasteca. ¿Funciona bien, se ha adaptado bien para garrapate y todo esto? Está fuera de garrapatecida, tuberculosis, todo, brusuela, todo, fuera todo ese problema. Y la gente ha venido y ha preguntado por la raza, aquí hay mucha gente que busca el Bee Master aquí en la zona de la huasteca potosina. Sí, sí ha venido mucha de Asla, de Jilitla, de Coscatlán, de Huehuetlán, de Tanqueán, ha venido mucha gente de afuera. Muy bien, pues amigos vamos a hacer un recorrido rápido para que Carmelo nos vaya diciendo las características del ganado. Si nos permites, vamos un mensaje y continuamos, aquí estamos en Ranchos de Hoy, gracias. Bien, pues si nos vas escribiendo Carmelo la presencia de estos becerros que traen estos toretes. Este es un ganado Bill Master color rojo, este es Bill Master josco, rojo, Bill Master pinto, una vaquilla color rojo, igualmente el igual rojo. Estas son vaquillas que estamos viendo ahorita, son vaquillas que la gente está buscando para la reproducción. Sí, son vaquillas que ya están cargadas para aparición ya. Estas están a la venta aquí en esta exposición. No, de venta son estos tres, de aquí son para exhibición. Ah, ok, ustedes no están dispensos de las novillonas, estas novillonas van para el primer parto, aquí vemos la calidad de la genética y realmente pues el rancho Ana Teresa pues cumple la función de difundir las cualidades del ganado que tienen aquí exhibiendo en la Feria de Valles. Esta es la Feria de Valles, aquí estamos ya en la edición nocturna y pues espero amigos que disfruten el ganado que se trae aquí a exhibición, en este caso Bill Master, Bill Master muy buscado aquí en esta zona. Este es el rancho de hoy, gracias Carmelo. Muchas igualmente, gracias. Continuamos y seguramente pronto haremos lo que es el rancho Ana Teresa para que lo vean ustedes cómo funciona y que al menos nos describa las características del ganado. Continuamos amigos, esta es la Feria de Valles aquí en 2011. Bien, pues continuamos aquí lo que es la exposición ganadera aquí en la Feria de Valles. Es muy reconocido también la presencia de los borregos. En esta región hay mucha gente que destina mucho su recurso para la cuestión de desarrollar la crianza de borregos de muy buenas razas. Y aquí vemos una exhibición amigos de diferentes creadores, tanto de Dorper, de diferentes razas que hay, que vienen a esta zona para exhibir su ganado. Vamos a hacer una toma general de la presencia de los ranchos que traen diferentes razas a exhibir a esta exposición ganadera aquí en Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina. Y podemos ver hacia el fondo, pues vemos que la gente a pesar de la hora, que ahorita estamos aprovechando que hay un evento, pues estamos viendo las diferentes razas que traen a exhibir. Algunos de los creadores de aquí, de esta zona, desde Tamuín, de Tamuín viene mucha gente que traen los diferentes animales para exhibir y vender aquí. Como vemos aquí algunos sementales Dorper, que también traen a exhibir el rancho Los Ángeles, desde Tamuín, San Luis Potosí. Uno de los creaderos ovinos aquí en la zona de la Huasteca Potosina que más relieve ha venido desarrollando en los últimos años aquí en la Huasteca Potosina. Tienen presencia también de las famosas llamas que están muy buscadas también para el cuidado de los borregos. Aquí en México cada vez hay más gente que están adquiriendo las llamas para poder cuidar la explotación de los borregos. Los borregos, como ven, son animales dóciles, pero que se utilizan muchas veces para el cuidado de los rebaños, precisamente porque cuando algo se mete o se introduce, son muy buenas para la defensa. Pues amigos, realmente disfrutamos aquí la presencia de estar en Valles nuevamente en esta feria. Y su amigo Polo Rocha les desea lo mejor, vamos a seguir aquí en Valles y en esta región de la Huasteca, trayéndoles el sabor de la Huasteca, los eventos que se hacen. Y como este evento de la Feria de Valles, pues esperemos que para el próximo año se vengan de diferentes partes de la República. La verdad está muy, muy agradable, muy buenos hoteles, la gente una calidez. Y yo estoy disfrutando mucho estos días, estoy aquí en Valles con motivo de estas ferias. Amigos, este rancho es hoy, continuamos. Pues otra de las ganaderas importantes aquí en la Feria de Valles es Rancho La Esperanza, es ganado simbra de pura calidad, amigos. Aquí estamos pues viendo algo del ganado, si me acompaño vamos a checar algo de lo que... Pues aquí traen presentando, sobre todo un ganado simbra, pues que se ha adaptado muy bien aquí a la zona. Y pues el Rancho La Esperanza se ha distinguido por en Valles ser alguna ganadería que representa pues la cualidad del simbra, cómo se ha aclimatado en estas zonas húmedas, semi-tropicales aquí en la zona de la Huasteca Potosina. Como podemos ver, las líneas genéticas que tiene este Rancho La Esperanza, pues son básicamente de primerísima calidad. Es ganado simbra y que traen aquí una parte de su ganadería para exhibir año con año en esta Feria de Valles. Aquí estamos amigos de Ranchos de hoy, en la Feria de Valles 2011, aquí en la Huasteca Potosina. Véngase para conocer las bellezas y la ganadería tan próspera que hay en esta región. Continuamos, este Rancho de hoy. Pues como podemos ver, el simbra característico de ganadería de Rancho La Esperanza aquí en Valles, pues está también aquí en esta muestra, este es otro de los pabellones, en los que tenemos la muestra de toretes que vienen a la venta para mejorar sus datos genéticos, de genética aquí en la zona. Mucho ganado viene para reforzar sus líneas genéticas con este ganado de alta calidad que tienen aquí en La Esperanza. La presencia de Brahman aquí en esta zona, el ganado seú, de tradición en esta región es el Brahman. Aquí vemos algo también de la muestra que traen algunos de los ganaderos consignatarios, los lotes de Brahman, como vemos este semental que ya está cansado, pues todo el día ha estado con mucho ruido, con mucho trabajo por la feria. Pero todos los ganaderos aquí podemos ver a lo largo, pues traen sus ganados a exhibir. Ya estamos en una hora un poco tarde, por eso ya vemos poca gente y vemos que el ganado ya también está cansado de haber estado en estos pabellones. Es una feria que a mí lo particular me gusta mucho porque es un circuito periférico y pues son más de 25 naves en donde todos los ganaderos de diferentes partes del país, cuando se hacen las exposiciones ganaderas de raza, las regionales, en este caso esta es una feria que es local, pues vemos que mucha gente acude porque viene mucho ganado de la zona de la Huasteca a hacer sus compras de ganado, de mejorar su genética. Bajan gente de la sierra, de Gilitla, de diferentes lugares aquí de la Huasteca Potosina y por eso es una costumbre comercial de muchos años aquí en Valles esta feria. En lo particular, como les digo, más de 25 años viajando a esta feria en marzo y donde vemos un ambiente donde se combina en el centro lo que es la parte de la fiesta popular, la verbena y pues la gente tiene la costumbre en familia, como podemos ver, recorrer a altas horas de la noche todavía y vamos a ver a algunas de las gentes que vienen a disfrutar aquí de este ambiente y si me permiten, ¿vienen seguido aquí a la feria? De vez en cuando. Es una tradición, yo tengo más de 25 años viniendo aquí a la feria y siempre la gente con mucha calma aquí viene a pasearse, ¿no? Sí, así es. Así es, nosotros también venimos a pasearnos. Realmente un orgullo, además con el calor que hacen el día, pues en la noche aquí se viene un poquito al fresco y disfruta uno de las ganaderías, ¿no? Sí, así es. Bueno.